Mi nombre es Balvino Alberto Alberto, soy de la localidad de Chaltipan y soy empleado en una bodega de chiles. El ingeniero Baltazar para mí es una gran persona, es un excelente amigo, por eso es que nos inclinamos con él para su campaña. El ingeniero Baltazar acá en Chaltipan nos ha ayudado en las techumbres de las escuelas, ha pavimentado nuestras calles que nos han faltado y nos ha apoyado mucho en el deporte a los jóvenes de acá de Chistetelco. Podemos confiar en el ingeniero Baltazar porque él es una gran persona, un excelente amigo y él sabe lo que le conviene al pueblo. De mí esperan a una persona trabajadora, alguien con quien contar en alguna necesidad que lleguemos a tener. Yo invito a todos los amigos, a todas las familias de Chistetelco a que voten por el ingeniero Baltazar, ya que el ingeniero Baltazar con el grupo de Morena son la mejor opción para Chistetelco y para todos nosotros. Más por Chistetelco. Morena, la esperanza de México.